Todavía no ha cerrado, yo creo que es una buena pregunta para la semana que viene, porque el mercado todavía no ha cerrado y yo tengo mucha experiencia en fútbol y pueden pasar muchas cosas en las últimas horas. Yo lo que te puedo decir, más allá de eso, de cómo sea la plantilla definitiva, que la semana que viene la sabremos todos en nuestra plantilla, yo estoy muy contento con el desempeño de cada uno de los integrantes de la plantilla y de todos los que vinieron hoy aquí. También como están trabajando los lesionados y aquellos jugadores que se tuvieron que quedar porque están recuperando del COVID y ya están saliendo, me parece que están trabajando de manera muy seria y muy profesional y con muchas ganas de hacer las cosas bien, y yo por eso los tengo que felicitar a todos, así que ya, si quieren, la semana que viene hablamos de cómo quedó conformada la plantilla. La sensación es esa, de que vinimos aquí por los tres puntos y que de merecimiento de llevarnos esos puntos. Si bien fue un partido disputado, trabado por momentos, equilibrado en el primer tiempo, a medida que transcurrían los minutos y íbamos encontrando nuestras ocasiones y después del gol, tuvimos algunas ocasiones como para rematarlo. Bueno, con respecto a la jugada del empate, ¿qué te puedo decir? Una jugada que gana Henry en el centro y de pronto de una posible jugada de gol, luego vino el empate del otro lado, pero el fútbol es así. Y la sensación es esa, satisfacción con el trabajo realizado por los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo. Seguimos creciendo de a poco, tenemos mucho trabajo por delante y muchos partidos por delante. O sea, en la senda, pero con espacio para crecer y para seguir mejorando. Pero que hablaba también sobre jugadores que lo están haciendo y que no eran habituales titulares y que lo están haciendo de titulares y que están afrontando esa exigencia de esta camiseta con mucha solvencia y con mucha personalidad. O de jugadores debutantes, como el caso de Navedra, que también lo hace. Arropado, por supuesto, por otros jugadores de mayor recorrido. Chucho, que lo ha hecho también muy bien estos dos partidos, o Emilio. A veces hablamos mucho solo del resultado o de lo que pasó y no hablamos del desarrollo de algunos jugadores o de la solvencia que muestran algunos jugadores y que reflejan todo lo que vienen haciendo en los entrenamientos y a lo largo de su carrera. O sea que me gusta también a veces que aparezcan ese tipo de temas. El americanismo siempre tiene que estar ilusionado. No solamente porque nosotros trabajamos con mucha ilusión, sino porque la ilusión de los hinchas también nos llena y nos llena de energía a nosotros. Por eso te decía recién cuando me sentí aquí que uno quiere volver a ver a la gente en el campo. Uno quiere volver a sentir ese clima de fútbol al que estábamos habituados de toda la vida. Volver a ver la sala de prensa llena. Pero bueno, ojalá que no pase mucho tiempo para que eso suceda y para que todos volvamos a la normalidad.